¿Qué tal amigos? Estamos aquí haciendo las misiones de las setigies Vamos a hacer en esta ocasión la misión 55 del listado que se llama Convivir Ahora, esta es una de las misiones que nos conviene hacer casi luego, luego después de hacer la misión 14 Este... Porque el premio de esta misión es el huevo nutritivo Que nos da el doble de cristales de cuando matamos a alguien Entonces, está aquí en Orbea, como pueden ver ¿Dónde era la escuelita o algo así? Sí, donde era la escuelita me parece Y ahora nos vamos a ir para allá De aquí vamos a agarrar la telestígie que está aquí arriba Y nos vamos a teletransportar a las tierras centrales, me parece la que es Ese vato que hoy Ok, vamos a ver La verdad Tengo un otro sentimiento de estos clientes Estamos en chingue Y de aquí Y vamos para acá Lo que hay que hacer para no pelear Y ahora sí de aquí Y nos vamos para acá Agarramos la telestígie Para transportarse Y nos vamos a Estepa de Archite, tierras centrales Ahí mero Para hacer esta misión a fuerzas Tuvieron que haber hecho Las misiones para liberar a los chocobos Porque es obligatorio usar un chocobo Entonces Vamos a ver Esperamos a que cargue Yo voy a usar la La estrategia más antigua que conozco Para hacer esta misión Que es usar necro Entonces Vamos a hacer una formación Una formación Que es Bueno Esa Igual la podemos Hacer allá Agarramos al chocobo Ponme aquí chocobo Ahora Estando aquí Prácticamente todo recto Y A ver A ver Vamos a ver Aparecemos aquí Y la misión está Acá Miren Aquí Nos venimos para acá Igual se pueden venir por acá Y agarramos este camino negro Y el vato está aquí Ok Entonces Vamos allá Ah Entonces Digo Yo voy a usar necro Y es una de las estrategias La verdad Es la La mejor Que conozco Para matarlo rápido Este wey Tiene Este Dos millones y medio de vida Entonces Entonces Pues la gente casi se tarda Y lo peor es que viene Viene con premio El vato Entonces Lo difícil Es sobrevivirle al wey Para matarlo pues Porque si está Está duro Entonces Lo que yo hago Es un protector Mientras uso necro Con banil Este Lighting me está curando Les recomiendo En esta misión Siempre tener Un Este Un protector De preferencia Vamos a llegar Ah Esos gatos siempre Andan Estropeando Mis gameplays Ok Aquí nos Indes No le hagan caso Al dato El dato siempre Dice la mentira Ahora Formaciones Ataque implacable Creo que no nos va a servir Pero bueno Vamos a ver Protector Fang Lighting Sanador Y vanilo Obstructor Ah Búho del bosque Este De ahí Miren Lakshmi Fang como protector Y dos sanadoras Barrera total Para inspirar Aunque a veces No funciona Y yo creo que Estas son las que Más vamos a ocupar Principalmente Búho del bosque Pero yo creo que Para empezar Barrera total Y vamos a cambiar A los combatientes Obviamente Porque si no No podemos usar Necro ¿Verdad? A ver Esperemos que funcione Igual Y no esperen Que le salga La primera Pues miren Ahí está Ese güey Es el malo Entonces Ay Igual Si quieren Como va a ser La primera vez Pueden usar Vapores de defensa Yo voy a usar Vapores de defensa Órale De una vez No lo pueden agarrar Ataque sorpresa Así que No hay mucho De donde escoger Órale Este vato Si que está tieso En serio Que está tieso Ya me obligó A curarme No hombre Ya me mató Ya me mató ¿Vieron eso? Ay cabrón Creo que hay que cambiar La formación inicial A Lakshmi A ver A ver La vez que yo hice esto Amigos La verdad es que Puta Lo intenté miles de veces A ver Aquí Cambiamos la formación La bronca Nomás es de que Funk Este Ahora sí que Le llame la atención A todos Para que nada más Le ataquen a ella Esa es la bronca Miren Ay Y eso que tenía Vapores de defensa Eh Señor imagínense Que Madriza me metía Ay wey Péguenle a Funk Péguenle a Funk Ay wey Aquí no va a servirle mucho A ver Ya es momento de empezar La idea de esto Es siempre usar necro Se ve que me equivoqué Mono Si A ver Es a este Y la idea Amigos Es hacer eso Hasta que se muera Ay falló No hay De muchas opciones Eh La verdad Y si Por cierto Si matan a los chiquitos Este El vato llama más Eh Entonces Este Está peor Está bien Cruel La boca Ay Casi me matan Ah no Cúrame Cúrame No Ya me mataron Hijo Mal pero Mal pero Bueno A ver No queda de otra Más que hacerlo De nuevo A ver Y ahora vamos a usar De los dos Vapores Ah no manches Que hora Me quitan los vapores Que pedo con ellos Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entonces A mi Crochu Oh, miren ¿Vieron eso? El vato se murió a la primera ¿Ya ven? Eso es lo que pasa a veces ¿Qué quiero que les diga? A ver Y ahora Tengo que matar a estos chiquitos Esto la verdad es que no No causan Más problema que darles Una buena madrina Ay, no es cierto Era choro No planeé haberlo matado luego, luego La verdad, por eso no puse un protector Hubiera puesto ataque de esta, ¿verdad? A ver Así Ok, ok Aunque matemos ya uno por uno Ya no hay bronca Ya nomás la bronca era matar al grandote ¿Vieron cómo ahora le entró a la primera? Esa es la bronca Es aleatorio el micro Otra vez cambiamos Así es Amos Darle cambios Estuviera puesto ataque de alta O algo así Igual Para que no me peguen a mí Y tener libertad para pegarles a ellos No, ya no va a faltar que me maten ahorita No, me cae que sí Me pongo a chillar aquí en vivo para el canal A ver Hay que curar un poquito más Ok Ya se van a medir Ya se van a medir ¿Cuántos quedan? ¿Dos? Ah, quedan tres No, a mí no A mí no me peguen Cuiden la vitalidad Amigos Porque de repente dan unos madraces Que dicen Ay, qué cabrones Tomen Amigos otra vez Ya con eso Otra vez Ataque implacable Este ya se va a morir Ah, este ya tiene menos de la mitad Ya se murió Quince años y me va a llenar cinco estrellas Ah, sí me dieron cinco Y sesenta y dos mil quinientos Este, puntos de cristal Está muy bien, eh Tres minutos de pelea Ahí están Vaya vez lo intenté Pero vean Cómo Este Pues ya salió uno Y con cinco estrellas Misión cumplida Y Ahí está Huevo nutritivo por uno Ya con eso llenamos el cristal Y una putiza, eh Yo creo que ya ahorita Ya voy a sacar el cristal Para ¡Bum! De en chinga loca Pero bueno, ahí están los dos Misión cincuenta y cinco Del listado de Final Fantasy Yo soy Ruproxy Y me vengaré por ti